circular, ahí yo la siento bien como la longitud y bueno para empezar necesitamos estas dos llaves que el estuche lo trae de aluminio y tiene un ajuste, si yo lo veo me quedan dos dedos cuando yo lo pongo casi a 90 grados, dos armas a fondo yo soy tu amigo charly ortiz con experiencia en la mira y el día de hoy te traigo un reboot bien interesante y saben por qué estamos abriendo y apenas estamos ajustando la vereta con caja ajustable y vamos a ajustar la longitud de este pequeño tubo que la verdad es algo que a mí me gusta mucho y saben por qué porque se puede ajustar para personas de baja estatura y personas de alta estatura, quédate a ver cómo lo ajustamos, estás en armas a fondo se ve bien esta parte es de madera, no es sintética, tiene un tubo parece de aluminio y tiene un ajuste ya en otro vídeo aquí arribita te pongo cómo ajustamos tanto la altura de izquierda a derecha y el ángulo de inclinación en esta ocasión te voy a traer cómo se ajusta la longitud y bueno para empezar necesitamos estas dos llaves que el estuche lo trae entonces primero aflojamos esta parte y la vamos a aflojar en esta obviamente al contrario de las manecillas del reloj y en la parte de aquí tiene un orificio, ese orificio entramos nuestra llavecita y quiero que vean cuando yo le doy vuelta empieza a salir ahí está saliendo el ajuste y cuando yo le quito ajuste le tengo que dar un pequeño golpecito para que se vaya metiendo entonces cuando yo lo desajusto o le doy vueltas al otro lado ahí está se va metiendo ahora lo importante de este vídeo digo ya es como se ajusta es algo muy sencillo es cómo saber qué distancia o cómo determinar qué tan largo y en este caso pues vamos a ver que aquí tengo el dedo tengo el dedo índice a media yema que es la postura adecuada que es a donde a mí me acomoda obviamente corría el gatillo así enfrente porque es a donde digo tengo el dedo de un tamaño grande entonces pues necesito tenerlo adelante entonces si yo lo veo me quedan dos dedos cuando yo lo pongo casi a 90 grados eso quiere decir que le falta o sea está corta entonces cómo vamos a saber nosotros la vamos a empezar a dar vueltas vamos a darle vueltas para que crezca la caja y de una u otra manera ustedes vayanme comentando qué es lo que opinan y sobre todo hay una parte importante cuando la escopeta está corta y están haciendo el plomeo en este caso los plomeos pues ya les dejé un vídeo aquí arribita cómo ponemos el cartón cómo ponemos la diana cómo ponemos todo si está corta una nos va a lastimar bastante no se los recomiendo y la otra al estar corta nosotros vamos a hacer esto y nuestro tiro se va a tender hacia la izquierda y si está larga si está larga vamos a tender a jalarlo a la derecha entonces es algo importante ya vemos que ya creció ahora sí bastante y vamos a determinarlo ahí está un dedo teníamos dos ahora tenemos un solo dedo vamos a probarla en esta postura siempre recuerden que la seguridad tiene que estar sobre dos dedos aproximadamente del dedo pulgar a la nariz ahí está dos dedos ahí es a donde a mí me acomoda que vamos a hacer un pequeño ejercicio antes de apretarla de memoria muscular ahí yo la siento bien como la 725 o la browning que es con la que normalmente voy a las competencias y si tienen alguna duda aquí arribita les dejo el link también les voy a dejar el link y no se olviden de visitar nuestra página de armasafondo.com a donde van a encontrar más contenido chalecos como esto orejeras y las gorras pero bueno vamos a ajustar esta parte una vez que le damos no es con muchísima fuerza sino es un poquito más que el llegue sobre todo porque van a evitar que los tornillos se dañen la vamos a armar de esta forma el seguro se siente diferente al de browning el tercio se siente bien tiene un mecanismo un poquito diferente pero bueno pues lo importante es sumar experiencia en la mira vamos a ponerla de esta forma ahí cierra claramente pues es una escopeta que tiene poco uso esto que se ve manchadito fue un poquito de aceite porque yo la verdad la siento un poco dura la siento un poco briosa ahí está siempre revisamos que no haya cartucho son marca trust de 24 con munición de 9 vamos a ver qué tal nos va mientras coméntame tú qué opinas y vamos a utilizar choke modificado y cilíndrico cañón de arriba modificado recuerden que aquí arribita también te dejo el link de los plomeos de los chocs es algo bien interesante así que vamos a ver qué tal nos va también les agradezco a los amigos de la liga de cazadores puebla que nos prestan su campo son muy amables son a todo dar pronto van a tener tiradas van a tener grandes cosas así que vamos a disfrutar esta experiencia en la mira con nuestro queridísimo amigo chili máquina 1 chili pol sin problema alguno vamos a ver máquina 2 pol un poquito atrás pero la verdad es que esa máquina es un batudo es un poquito complicado vamos a probar a ver qué tal nos va máquina 3 pol sin problema estamos abatiendo estos discos obviamente es una escopeta que estamos ajustando hay que conocerla y sobre todo hay que plomearla máquina 4 pol hay que conocer los plomeos yo les digo practiquen échenle ganas mis queridos amigos yo voy a estar practicando un ratito más aquí con nuestros amigos de la liga de cazadores ya tienen un tip más de cómo ajustar su escopeta así que mis queridos amigos hay que seguir sumando experiencia en la mira yo soy tu amigo charly ortiz cuídense no se olviden de suscribirse en youtube en facebook en instagram nos vemos en armas a fondo punto com con más contenido y hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima